Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidenta. Bueno, creo que quedó muy claro tanto en la alocución de mi compañero Pablo Carro, diputado Pablo Carro, como la diputada Banfi, el enorme proceso de consenso que se ha dado en este tiempo que tuvo en ellos a dos de los principales interlocutores, a dos de los principales articuladores. Así que, sinceramente, quiero agradecerles la tarea que realizaron. Y mencionó nuestro miembro informante y presidente de la Comisión de Comunicaciones la importancia de toda la tarea realizada, las organizaciones a las que fueron consultadas, la tarea con las provincias. Y me parece que en eso hay que reivindicar a tres personas claves, al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, al Secretario de Industria, Ariel Yale, y a María Apólito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento, también por la interlocución permanente con las comisiones que participaron de este consenso alcanzado hasta este momento. También quiero reivindicar eso, porque fue nuestro gobierno, es el gobierno del presidente Alberto Fernández, el que impulsó que este tema, la economía del conocimiento, tenga un lugar jerarquizado, inclusive en la denominación de áreas claves, porque hoy la Secretaría de Industria no es solamente una Secretaría de Industria, la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, y hoy tiene rol de subsecretaría el área específica que lidera este tema dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Me parece que es muy importante resaltar esto, señora Presidenta, en este momento. Creo, sinceramente, que estamos promoviendo una ley que mejora sustancialmente la ley 27.506, que fue aprobada en junio del 2019. Disculpas. Y creo que también estamos mejorando y solucionando problemas operativos en los cuales había incurrido el decreto reglamentario de la ley 27.506 y que fue suspendido por el Ministerio de Desarrollo Productivo en alguna de sus resoluciones en el pasado enero. Me parece que pudimos detectar los errores a tiempo, hubo una gran tarea de consenso y hoy realmente estamos impulsando una media sanción que es fundamental para no solamente el momento en que estamos, sino para el futuro de la Argentina. Porque también eso lo tenemos que decir, señora Presidenta, lo mencionó Pablo Carro y quiero hacer una insistencia. Esta ley retoma lo mejor de la ley de promoción del software del 2004, pero recién se decía que con una ley no alcanza. Y no, no alcanzó con la ley de promoción del software, porque en el año 2006 se creó el programa de complejos productivos regionales. A partir de allí nacieron clúster tecnológicos a lo largo y ancho de todo el país que se empezó a apoyar desde el año 2007 con aportes no retornables y que hoy permiten tener 40 clúster tecnológicos en 19 provincias. Así que efectivamente no me cabe la menor duda que después de esta aprobación y que después de esta sanción deberemos seguir trabajando en herramientas que quiero reivindicar, porque en ese tiempo también del año 2006 y del 2007 quien era el secretario de la pequeña y mediana empresa en el país es justamente el ministro Culfas, que hoy ocupa ese lugar y que en aquel momento era secretario PYME. Quiero también reivindicar cuatro o cinco aspectos. Es claramente una ley que trata de estimular a las pequeñas y medianas empresas. Es una ley además que tienda a la federalización por esta posibilidad que planteó también el diputado Carro, que obviamente hay beneficios adicionales cuando se crean empleos en personas residentes en zonas desfavorables o lo que se denomina habitualmente de menor desarrollo relativo. Es una ley que no solamente tiene beneficios impositivos, sino que creo que la gran novedad de esta media sanción del proyecto enviado por nuestro Poder Ejecutivo es la creación del FONPEC, del Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento, que en algún lugar viene a retomar el FONSOFT, que fue clave para poder estimular toda la industria del software en los años anteriores. Me parece que es muy importante eso y que no estaba en ningún lugar de la ley 27.506. Me parece que es importante además el Consejo Consultivo porque le da un cariz claramente participativo a la implementación de esta ley y obviamente que gracias al consenso ha quedado mejorado y enriquecido. Me parece, señora Presidenta, que estamos en este momento donde mientras obviamente tenemos que cuidarnos y tenemos que tratar de tener todas las precauciones sanitarias en un momento difícil que estamos viviendo en los lugares del país que todavía están con aislamiento social preventivo y obligatorio, también es cierto que este es un tema que nos permite hablar de la pospandemia, hablar de aquellos sectores estratégicos que tienen que ser claramente promovidos para lo que viene. Y en eso el software y los servicios informáticos, la producción y la postproducción audiovisual, la biotecnología, la nanotecnología, el sector aeroespacial, la industria 4.0 tienen mucho para aportar porque agregan valor, porque son industrias limpias, porque obviamente intensifican el uso del conocimiento, porque tienen un claro perfil exportador tanto en los bienes como en los servicios. Quiero terminar, señora Presidenta, solamente mencionando esto. La industria del siglo XXI es muy diferente a la del siglo XX. Es cada vez más intensiva en conocimiento y en servicios. En esto también Argentina tiene cosas para aportar. Actividades de servicio basadas en el conocimiento de alta calidad y con presencia exportadora. Este es un textual de una nota publicada por el Ministro Culfas en octubre del año pasado denominado de la economía después de la grieta. Y me parece que en aquel momento, antes de ganar inclusive las elecciones, ya teníamos claro hacia qué modelo de país apuntamos. Me parece que estamos por el camino correcto y que si todo va bien con esta media sanción y la aprobación definitiva por el Senado, vamos a poder darle un destino de previsibilidad a un sector que le viene aportando mucho a la economía nacional y que no me cabe la menor duda que como se da también en mi ciudad de Rosario, en el Gran Rosario y en tantos otros lugares, le va a ir dando cada vez una matriz más federal al desarrollo productivo de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.